Música Muchos se encuentran en penales prisioneros cumpliendo penas por no saber caminar Le dieron rienda suelta a todos sus deseos que el diablo puso en ellos pa' que hicieran el mal Nunca aceptaron de sus padres el consejo y en el vicio se hundieron cada día más y más Cuanto quisiera Dios que el hombre deje a un lado todos esos pecados que lo hacen sufrir más Muchos por ahí hasta la muerte han encontrado porque menospreciaron a Dios y su verdad La valentía de los hombres verdaderos es la de cuando se pudieron humillar Reconociendo a Dios que estando prisioneros la gracia de mi Cristo los vino a libertar Ahora se encuentran anunciando el Evangelio que dicha tan hermosa la que Dios les pudo dar Cuanto quisiera Dios que el hombre deje a un lado Todos esos pecados que lo hacen sufrir más Muchos por ahí hasta la muerte han encontrado Porque menospreciaron a Dios y su verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!